Hoy, 17 de octubre, recordamos el nacimiento y la vida de Robert Lowery. Nació el 17 de octubre de 1913. Falleció el 26 de diciembre de 1971. Robert Lowery fue un actor teatral, cinematográfico y televisivo estadounidense, que a lo largo de su carrera trabajó en un total de más de 70 filmes. Su verdadero nombre era Robert Larkin House y nació en Kansas City, Missouri. El padre de Lowery era un abogado local e inversor petrolífero que trabajó durante varios años para Pullman Corporation. Su madre, Lea Thompson Hanks, era concertista de piano. Lowery se graduó en Apaceo High School de Kansas City y en los inicios de la década de 1930 fue invitado a cantar con las Slats Randall Orquesta. A lo largo de su carrera, Lowery fue conocido principalmente por su trabajo en películas de acción, como El Signo del Zorro de 1940, The Mummy Cast de 1944 y Dangerous Passage de 1944. Fue el segundo actor en encarnar a Batman, protagonizando el serial de 1949 Batman y Robin. Lowery también intervino en diferentes producciones del género Weinster, entre ellas The Hans Tethers de 1953, The Parson and the Outlaw de 1957, Young Gang of Texas de 1962, Johnny Reno de 1966. Además de actor cinematográfico, fue un buen intérprete teatral, actuando en Born Yesterday, El Motín del Kane y otros montajes. En televisión, Lowery fue más conocido por su papel de Big Team Champion en la serie Circus Boy, de los años de 1956 a 1957. En 1956 fue artista invitado en un episodio de Aventuras de Superman, la primera vez que un actor de Batman compartía pantalla con un actor de Superman. Lowery tuvo a sí mismo papeles como artista invitado en Intriga en Hawái, Maverick, Right Height, Playhouse 90, The Helen Morgan, Sorry, Cowboy G, Tales of the Wolf Fargo y Pistol en Petticoats. Su última actuación para la gran pantalla tuvo lugar en el Weinster humorístico de 1967 de Ballad of Jersey, junto a Doris Day y Peter Graetz. El fallecimiento de Robert Lowery tuvo lugar en 1971 en Los Ángeles, California, a causa de un fallo cardíaco. Tenía 58 años de edad. Fue enterrado en el cementerio Pierce Brothers, Balaja Memorial Park, en North Hollywood, Los Ángeles. Esto fue parte de la vida y la historia del actor teatral cinematográfico y televisivo estadounidense Robert Lowery, recordando este día 17 de octubre, la fecha de su nacimiento.